Oh, dos atacantes y dos speedster. Hay que tener cuidado con Talonflame y ser ahora. Sobre todo con Talonflame, porque Fly es estúpido. No solamente es un buen ataque, Fly muniza a Talonflame de las calabazas por un buen rato. Silvion en sus primeros dos días era estúpido. Pero se podía casi jugar sin pensarlo. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Bien, eso es lo que me gusta ver. Y eso es algo que no estoy seguro. Si yo uso eso, ¿será desgraciadamente una forma de demostrar quién es el verdadero Greninja? No sé, siento que eso podría ser un poco... Siento que eso podría accidentalmente estar dando la idea de quién es el... Eso es lo que me refiero. Este dúo es... Súper estúpido. Sobre todo porque no lo hemos ni siquiera dejado evolucionar. O sea, asumo que mi mejor opción aquí es... Oh my god. Me están preguntando... Oh my god, se rindieron. Oh my god, ¿hicimos eso? A ver. Oh my god, lo hicimos. Oh my god. Literalmente nos lograron marcar Oh my god, nice Nice Y si, eso es lo que estaba viendo Extras creo que hice una racha de casi 7 Miren eso, 10 kills Y 3 assists Yo hice 3 kills y 7 assists Oh my god